¿Por qué te vas? Si a mi lado algo se puede interrumpir Cuando apenas va a empezar Por esta rola hasta la madre me partí Espero la puedas escuchar No hay nada que me ponga más feliz Que tú que vas a empezar a hablar Nada más podrá arruinar ni a ti Ni a mí Cuánto tiempo soñé verte cara a cara Cuánto tiempo tuvimos que ver pasar Pa' que esto al final pasar Esa noche en el techo de esa casa Tomando y viendo bajo las estrellas lo que se nos han tocado Viéndome en tus ojos y sabiendo que te ibas a ir Nada más podrá arruinar ni a ti Ni a mí Yo sé que te tengo pero no te tengo cerca de mí Siento que algo falta y esto que me falta eres tú Daría cualquier cosa por volver a verte sonreír Pero aquí de frente Verte enfrente Con tu cámara azul Nada más podrá arruinar ni a ti Ni a mí Yo sé que te tengo pero no te tengo cerca de mí Siento que algo falta y esto que me falta eres tú Daría cualquier cosa por volver a verte sonreír Pero aquí de frente Verte enfrente Con tu cámara azul Nada más podrá arruinar ni a ti Ni a mí Gracias por ver el video.